Hola Eurofans y Eurocuriosos, ya tenemos listas las cuatro canciones que van a participar en la segunda semifinal del Melody Grand Prix de Noruega Así que, ¿las escuchamos? Las escuchamos Bueno, al final a lo tonto le estamos dedicando mogollón de vídeos entre presentación de canciones, finalistas, galas y tal a Noruega Las próximas semanas pues vamos a estar hablando mucho de Noruega Así que, si quieres saber de qué va todo esto, busca vídeos en el canal que ahí te lo voy explicando todo Cómo es la mecánica de las semifinales y bla 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 Porque de verdad que le estoy dedicando muchos vídeos al final porque lo van desgranando todo Hoy tenemos las cuatro participantes de la segunda semifinal Así que bueno, vamos a empezar a escucharlas La primera de ellas es una grata sorpresa, vuelve Riley Riley se presentó el año pasado al Melody Grand Prix con su canción Wild Vale, era una de las favoritisísimas Vuelve con una canción que se llama Hero Así que vamos a darle al play Ahí estamos ¡Ochentas! ¡Ochentas! Muy a favor de que este año llevemos cosas con sonido 80 Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Está muy bien, ¿eh? Ya te lo digo La portada es como un poco flashdance Con el pelo rizado, la cabeza hacia atrás Está todo muy estudiado, ¿eh? Vamos a por el estribillo Y la palabra Hero, que también es mi ochentera Muy bien, Riley ¡Chica lista! Siempre quise tener una batería eléctrica de estas Las que utilizaban Duran Duran y todos estos Y nada, letra también muy fácil de recordar Ahí, guitarra eléctrica Está muy bien Los sintetizadores de fondo Candidatura muy inteligente Sonidos ochenteros Muy animada Le hará una puesta en escena también Muy digna Ya verás que sí Que eso hará que potencie la canción Ya lo hice el año pasado con Wild Así que... Riley Contendiente a tener en cuenta De verdad, de verdad, de verdad De verdad Muy bien por Riley Hombre, la canción es un poco repetitiva Es muy básica Es muy básica Como llama la atención muy rápido Y es como un dulce Te lo comes sin ningún problema Muy bien por Riley Vale, segunda canción María Solheim Nordlisset La Aurora Boreal En castellano Nordlisset En noruego Vamos a escucharla Sonido más tradicional Con cuerda Percusión Muy relajadita Yo me acabo de levantar Bueno, estilo folk Tiene su armónica Su violín Supongo que sea la instrumentación Así muy típica de allí Para escuchar Tomando un chocolate caliente En una chimenea Una cabaña noruega Después de haber Hecho un senderismo Con requetas Durante todo el día Quiero irme a vacaciones Muy bonita, eh Fuera de Pitorrea Pero todo por la voz Que es así Está muy bien grabada Está como muy susurrada La producción está muy bien Está muy bien mezclada Pues... Es una canción muy bonita La verdad Es muy bonita ¿Qué pasa? Que no la veo Para Eurovisión Ese es el tema Es lo único Pero como canción Es muy chula Para su momento O sea, cada canción Tiene su momento Su sitio Su estado de ánimo Ahora para un Melody Grand Prix Para llevar a Eurovisión Pues quizás Hay otras cosas Más efectistas Es un concurso Al fin y al cabo Es que eso no se nos tiene que olvidar Es un concurso Donde la gente vota Y esta es la típica De que quizás la escuchas Y la gente dice Vamos a aprovechar A la nevera La tercera canción Es de Daniel Owen Y se llama Saiko La canción dura 2,40 Y se permite el lujo De hacer una intro A la canción Sensación de que esto es Estribillo y chimpum Mucho Saiko La palabra Saiko La repito O sea, nos ha quedado clara Es como mucha mezcla De estilos musicales O sea, las trofas de un tilo Y el estribillo es de otro Esto es como muy Justin Timberlake Y aquí le mete Pero solo este cachito Este bridge Ya en el estribillo Vuelve a un pop más tradicional Ojo, es que toda Cada frase tiene la palabra Saiko No solo tiene intro Sino que también outro Yo sé Bueno Es eso O sea, dura 2,40 La canción tiene intro La canción tiene outro Yo creo que porque si le meten Otro estrofa y otro estribillo Con ese Saiko, 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 Saiko Ya Lo poquito agrada Lo mucho Empacha Si el chaval es resultón Como tiene pinta Y monta un buen show Pues bueno Ahí tiene mucho voto carpetero También, eh Pero me empacha un poco La canción Sinceramente Quizás Necesito un poco más de tiempo Pero de primeras Más Vale El cuarto participante Ketty les tocan Esto tengo que mirarlo En qué fechas fue Bueno ya Aparte de que se ha presentado Otras veces Al Melody Grand Prix Lógicamente ¿Por qué? Porque ya ha representado En Noruega Dos veces En Eurovisión Una En el 86 Con la canción Romeo Y otra en el 90 Con la canción Brandenburgur Thor La puerta de Brandenburgo Brandenburgur Sí Esto Creo que su mejor posición Fue un 12 Pero bueno Tendría que Que mirarlo Y nada Que se ha vuelto a presentar Y ha dicho Venga Para allá que vamos Así que nada Viejo conocido Eurovisivo Y supongo Que allí Ya sí Ya se ha presentado Varias veces También Será Regguete conocido My life is okay En el dicho título Me da un poco de miedo Porque había un número El año pasado En el Melody Que fue un poco Cuadro No, fue un cuadro Poco chiste Bueno Lo de los bailarines Es un cuadro Y ya con lo de los bailarines Ya la puntilla La gitana Encima de la tele Con la puntilla Los bailarines Entonces Este sonidillo Así divertido Y tal Tiene muchas papeletas De hacer un cuadro Pero bueno Así que espero que tenga una idea Muy original Para llevar en la puesta de escena Vale He de reconocer Que se me ha hecho larga Ya era como Ya he pillado la canción O sea Lo inteligente Del otro chaval Del de Saiko Que ha sido como No, no No lo vamos a hacer Más larga Porque En pacha Pues Con la canción De Ketil Les tocan Con My life is okay Ha pasado eso En pacha Si no me ofreces nada Nuevo Me lo repites 25 veces La más floja de todas Bueno pues Ya hemos escuchado Las cuatro candidaturas De este sábado A mi Desde luego Me parece Que el nivel Ha subido Bastante Me gusta Bastante Más esta semifinal Que la primera Sinceramente Sobre todo Por las tres primeras Es que claro Además hay que pensar Que solo va a pasar una Es que la de Las tres primeras La de Es que tengo los nombres Muy separados La de Riley La de Maria Solheim Y la de Daniel Owen Me gustan las tres Pero como solo puede pasar una Me quedo con la de Riley Muy inteligente Sonido Que se lleva ahora mucho Ochentero Seguro que hará Rollo flash dance O algo Porque la carátula Es que es flash dance Vamos Le falta el cubo de agua Así que nada Pero bueno Que las canciones De Maria Solheim Me parece Muy bonita Y la de Daniel Owen Pues también me parece Curiosa Pero no como para Que pase Lógicamente Así que nada Lo veremos El sábado Recordad Que el viernes sale Una nueva finalista Y supongo que este fin de Pues también Haremos visionado De La gala de Noruega Así que nada Habrá todavía Muchos vídeos de Noruega Por delante Me dejáis en comentarios Que os ha parecido a vosotros Cuáles os gusta más Cuál creéis Que va a pasar Esto es muy importante Ya tenemos tres finalistas Quién creéis Que va a ser El cuarto finalista Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¡Has bestias! Esto es lo que pasa Cuando no enganchas las cosas No solo ha participado en el Melody Sino que ha representado A Noruega A Noruega en el Melody Festival ¿Qué digo? Sino que ¿No ves que estoy dormido?